Por esto, ¿sabes qué clase me tiene un cambio? Sí, cinco balitas más, encarados Sí, a probarlo Ok, está arriba Ok, vale ¿Queréis entrar por otro lado diferente? Para que no sea siempre lo mismo Pues por principal Si no hay otro sitio, no para allá Tiene un virgilio, ¿vale? Que estaba encuadrado Ah, se ha trabajado el todo Ah, pues Vamos si quieres por servidores Vete conmigo por el frontal de joyería Ah Ah, no, pues están en área abierta Está arriba, bro Área abierta, área abierta Pues sin área abierta solo está la luna Ah, sí, ahí en área abierta Es que está raro, tío Pues están en la otra punta Ok No rompo la cámara, no rompo la cámara No rompo la cámara Voy, acércate mucho, te cubro por ese caso A ver, a ver, a ver Está guapo, tío Vale, voy a romperla por lo menos, ¿no? Vale, entramos por aquí arriba O por garaje incluso Me gusta más el garaje No, o por arriba, por arriba Venga, va Vale Qué buen sitio para escampear aquí a los nenes, tú Bueno Droneamos todo esto y entramos Go Guau, a la fin que voy a fallar más pala Ojo arriba, tú Vale, uno aquí en pasillo Tengo un puto bicho aquí en la pantalla Eh, uno pericia, ¿eh? No sé dónde Vale, tengo uno en open area Atme, eh Vale, muerto Uno está injured, diría Vale, ¿one injured? ¿Han corredado? Era ese, no era ese Era un MP7 Era un bandit, era ese Vale ¿Veis cubrir la espalda mientras voy por el sedax? Está conmigo No sé si está conmigo Está arriba, ¿vale? Arriba, arriba Arriba, ¿no? Está aquí, cabrón Vale What the fuck Lo escuchaba arriba ¿Qué cojones? Sí, muerto, muerto Ya está Eh, lo escuchaba arriba, tío Está rarísimo el sonido Está bugueado, ¿eh? No, el sonido aquí está bugueado Sí, sí, sí El sonido, la verdad que está bugueado Pero, eh Buena ronda Buena ronda Sí, no, muy buena ronda Sí, sí, sí De puta madre Es que lo estaba escuchando como delante Digo, está arriba o abajo No, no, está detrás mía, tú Pero por toda la cara La verdad que el sonido está un poco Está con un clasito Para tirarlo a la basura Sí Pues yo con Icon Le damos caña, tú Vale A ver si está en la parte de abajo Así puedes ver tú más cosillas Como tal, no sé qué Ya Pero bueno Pablo ¿No crees que el personaje de ti como tal Es como para ir más en equipo? Claro Porque como que en solitario Es como, bueno Pues Claro, ahora mismo Icon Es más support, tío Ahora más que nunca support Bueno, tú también Sí, pero antes no se utilizaba Ya, eso sí Ahora sí Bueno, no se utilizaba en casual Y con casual me refiero Ranked, un ranked Partida rápida Vale Los demás Es competición Competitivo Sí que se usa mucho Era más, ahora A ver, siempre he hecho Un operador Que siempre ha dado información Ahora pues es más preciso Sí, la verdad que sí Es una pequeña mejora Sí, sí Vale, están arriba Tienen smoke Vale ¿Quieres ir por Princi o vamos por...? Ah, Princi Sí, es que o es principal o es... O esta será No se puede de otra Porque no vas a hacer gamberro por las ventanas Sí Y ahora están tapadas las ventanas Así que... Ya, ya Vale La ventana lleva aclaraboyas Así que... Están a la inversa Están haciendo spawn kill Sí, en la zona de... Para la zona de túnel Vale Ahí va Curioso hotel También, pero ese es el orish Creo Sí, sí ¿Cómo es posible que haya escuchen escopetajes aquí, tío? Que estaba en la otra punta del mapa, seguramente Míralo A ver, a ver Ahora sí Hemos dicho Princi Ya, bueno Nos subimos para arriba ¿Quieres entrar por principal? Es que no podemos atardar desde el sitio Sí Ah, podrán, es muy bien, tío Es que parece, la verdad Bueno, voy Es que si no... Si entramos desde arriba Vamos a meter por mi volado, realmente ¿Vamos a ping? ¿Vamos a ping? ¿A tu lado? Vamos, amigo ¿Viste a la izquierda? Sí, ojito con el trazo No, no, pero estaba Está metido ahí en la puerta Era un orix, ¿vale? Se ha podido mover rápido La gente arriba Vale, la ha pegado Vale, uno está en la barra Y el smoke está arriba Vale Y entramos por aquí, gente Porque es muy aburrido Siempre hacer lo mismo, ¿vale? O sea, estamos ya hasta el nepe De entrar siempre en el mismo sitio Tal y cual Tal y cual Así que Tien chapa con casas, ¿vale? ¿Ha muerto el que estaba arriba campeando? Barra, 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 iría Muerto, barra Vale, uno de ascensor Ascensor al de arriba, ¿vale? Vale Una trampita por ahí Una cámara por aquí Vale, voy para allá Ya ¿Quieres atacar por ahí? O atacamos por aquí detrás, mejor Sí, yo voy a atacar por aquí Estoy subiendo porque el de Fushery está aquí Ah, queda ahí el de Sera Pillo el de Fushery y voy Vale ¿Tienes planchas para abrir? Sí Esto es el de Forzar No Vale, bueno Vamos, otra, otra Voy al pasillo No te has estado afuera en pasillo, ¿eh? Coño, se me pone el chat Por favor Vale, en pasillo ¡Uh! Vaya, vaya Vaya Flick le he marcado, tú ¡Qué bueno, qué bueno, tío! Vale, pues, nice Vamos a finiquitar ya esto Tú en defensa Pues sí Fliquitemos Bonito, bonito Vaya Flick Me va a pillar con humo en la mano Me va a dar tiempo a justo apuntar Pomba Me va a poner un nuevo personaje A ver, un personaje No me pillé Buah, un caed con escopeta Me lo pillo poco Pero con eso Vamos a perder Porque soy malísimo Me va a pillar Me va a pillar una valquiría Con C4, por supuesto Me va a pillar una Frost Con la mira de estatua Va Me gusta, la verdad ¿Te puedes creer que me gusta La holográfica esta nueva, tío? La holográfica esa Todo extraña, tío Sí, la de la OTAN, ¿no? Así, más moderna, tío Está muy guapa, tío Muy fina, tal No ocupa mucho espacio Está chula, tío También es cierto que Si no te queda otra Pues al final te acostumbras Y te acabas gustando, ¿no? Pero bueno Claro Porque con el mutuo Con la MP5K me pasa igual Tiene la hipo La puchina esa No, con el guame, perdón Con la MP5K Ahí, game Vale, pues, refuerzo Y voy a poner las cámaras Un poco randy, yo creo Yo siempre hago Me es poco mal tirada Malo Tengo que hacer en punto, gente Voy a poner los cepos Que Los cepos más estúpidos Y ahora como eso Como Ahí, vale, vale Digo, menos mal que lo mató Voy a poner Otra cepa aquí Que este cepo es clásico Pero bueno Vale Malo Vamos a poner un cepo Ay, no se pega, tío Bueno, para que vea gente Que no ha utilizado Valkyrie en mi puta vida Vale Vale Vale, es algo mejor Se ha puesto por detrás Ok Uf, eso es malo El cepo, eh, Pablo No, la verdad No, la verdad Que son malos Pero a la vez Son los mejores Hay que mirarlo Por ese punto de vista Mira las camaritas Pablo, lo va a flipar La primera no Para la segunda, la tercera Bueno Está posicionando Baraje, diría La verdad que son Un poquito chustas Perdón, Pablo ¿Me he metido yo con tus trampas? Sí La verdad que sí Pues porque son malísimas Tío, no me extraña A mí no, ¿vale? Ok La cara de bolsa Está al revés, ¿verdad? O sea, la de cuadrado Está al revés, ¿verdad? ¡Hostias! Pues bueno Pues no sé Pero mejor no preguntarle Muchas gracias, compañero Uy, pero bueno Félix, gracias Ahora saltando Bueno Ya, es un poco equité Fuera El dron de Twitch No hemos abierto rotaciones, tío ¿Dónde viene esta gente, tío? ¿Por dónde viene? Cuadrado Está enclarado ya, ¿só? Buah, ni en ping No se paga más español Sí, no está ping NDI, ¿verdad? Vale ¿Me la vas a buscar algo ya? Son capaces, ¿eh? Ah, hostia Ha pasado uno Muerto ¿Me he dicho? Qué grande paleta, es magnífico Hostia, pues ha caído en mi cara, ¿eh? Tengo cámara así Ni boya, tío En verdad Ahí hay uno, perfecto Puerta doble ahora, ¿vale? Vale, me acabo de la cámara, tío Vale Puxale, Melo Se ha hecho uno, puxale ¿Seguro? Es que no sé si hay una persona Vale, voy, voy, voy Voy Está en la esquinita derecha Aquí Y me hace igual Van por la mierda a la mesa Yo no lo he pegado, tío A ver Tiene que lo mata, bro A ver, va Este es uno, por Dios Ay, no Ah, no, no ¿Qué no lo ve? Ah, es injuro Es injuro, es injuro Monsi, es injuro Ah ¿Qué la habías dejado tú injuro? No, no, no Le he pegado nomás con un tiro Vale Lo habéis pegado Lo habrán pegado ellos y tal Y como no sale el tema ese Pero todo lo ha dado la quita ellos, ¿verdad? Sí Vale Buena partidita La verdad es que no he hecho nada con Valkyrie, ¿verdad? Para una vez que he puesto a la bicamera me la rompe En ataque hemos hecho cositas pocas, pero cositas hemos hecho ¿Ves cómo estaba? Buena Ah, pues sí que la falló, sí Ah, bueno Igual se llama Abel Ah, no No tiene nada que ver Pues bueno, pone SP Acaba en SP Sí, sí, sí De acuerdo Para que tú veas que había una persona arriba tú campeando Elix No tiene nada